Un automóvil se volcó cayendo al canal de Panamá en inmediaciones de la glorieta del terminal de transportes de Valledupar. Los ocupantes del vehículo resultaron heridos siendo auxiliados por la comunidad. Se trata de un automotor de plagas JVT 631 en el que se movilizaban dos personas que quedaron lesionadas dentro del carro que terminó con las llantas hacia arriba en el sector por donde corren las aguas lluvias en el sur de la ciudad. El hecho se registró la noche del pasado miércoles cuando caía sobre esta capital un fuerte aguacero. Aunque al parecer el conductor perdió el control del automóvil, las autoridades de tránsito adelantan la investigación correspondiente. Dos personas que se transportaban en un automóvil resultaron heridas al caer en el canal de Panamá en inmediaciones a la glorieta del terminal de transportes de Valledupar. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial mientras el vehículo era retirado del canal donde ya se han presentado accidentes similares.